Esto es sufragio efectivo. Luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobó un anteproyecto de 5.239 millones de pesos para los siete partidos nacionales en 2020, un grupo de legisladores, así como el presidente de la república, demandaron una reducción de cuando menos 50%. El año próximo no se celebrarán elecciones federales y apenas se llevarán a cabo procesos para votar por diputados locales y ayuntamientos en Coahuila e Hidalgo, respectivamente. Aún así, el órgano electoral programó un incremento de alrededor de 334 millones de pesos con respecto al presente año, en el que recibieron 4.965 millones. El reclamo de diversas fuerzas políticas es un anime. No es tiempo de derroches. ¡Gracias! ¡Gracias!